Muy buenas a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos a su canal Cripto Preferido El día de hoy vamos a estar hablando de un juego NFT que la verdad la va a romper Está saliendo primeramente con un bot de Teleram El cual desde ya está pagando USDT por jugarlo muy simple, absolutamente gratis Y también te quiero decir que va a estar pagando tono La verdad es un proyecto con muchísimo potencial Y hoy vamos a estar viéndolo como pueden iniciar absolutamente gratis Para que ustedes puedan sacar ventajas en él Estamos hablando de Ancestral Land Un juego que la verdad que está muy pero muy bueno Acá podemos ver la página principal que está ya bastante bien ordenadita Y como siempre les digo, si todos los videos superan los 250 likes Voy a estar sorteando 15 USDT en cada video Solamente tenés que dejar tu hermoso me gusta Un comentario con el hashtag TanitoNFT Que te pareció el video Y obviamente estar suscripto Todos los links que vamos a mostrar en el video al día de hoy Van a estar en la descripción Así que ahí abajo tenés absolutamente todo Te espero en la comunidad si tenés alguna duda Y obviamente mucha suerte en el sorteo Bien, vamos a arrancar rápidamente en el video del día de hoy De Ancestral Land Bien, como saben capaz que hay un colgado Bien, me encuentro de viaje Por eso no pongo la camarita Ya en la anterior la estuve poniendo Pero es la verdad que algo que no les interesa Si no es la información en sí Acá estamos, tengan en cuenta que la página está en inglés Así que vamos a traducir al español Así la podemos leer sin ningún problema Bien, acá empieza de a poquito La verdad que en la página Es una página sencilla Muy linda Y desde ya decirte Que tiene dos juegos Uno que ya está disponible Que en este vamos a estar compitiendo La verdad vamos a estar ganando UST en este de acá Y más adelante va a salir este Que está buenísimo También para celular Y más adelante Como te digo Va a salir otro juego Pero de NFT Así que la verdad Como te digo Tenemos un potencial muy bueno Vamos a arrancar por el cual ya tenemos Dice Únete al bot de Telegram Y sumérgete en un emocionante minijuego En el cual cada toque O sea, cada tap Porque recuerda que es un tap tuer Te hace más fuerte Y te hace ganar gold Gold es la moneda interna Que va a tener una utilidad muy interesante Comienza con un humilde guerrero O sea, el que tenemos absolutamente todos Bien Y dice progresa en tu viaje Hacia la grandeza Completa misiones Invita a amigos Compite en la tabla de clasificación Que ahora vamos a estar viendo esto Vamos a arrancar todo junto Así que acá Vamos a poder ganar unos 5 UST Absolutamente gratis Bien Y una más recompensa Conviértete en una leyenda en el juego Bien Y acá arranca No solo tenemos un tap to earn Bien Como les dije Es un juego que está evolucionando muy fuerte Ahora vamos a estar viendo Este todavía no está disponible Tengo la demo La cual si la quieren probar Me la piden a privado No hay ningún problema No solo tenemos un tap También ofrecemos Minijuegos interactivos Y emocionantes Con nuestro bot Donde podrás combinar elementos Como espadas Rocas Y más elementos del mismo nivel Para aumentar tu poder Y progresar en el juego Como te digo Bien Además tendrás la opción De vender el oro Que el oro que vamos a ganar Acá Lo vas a poder vender Bien Y dice acá Lo que permite mejorar A tu personaje Y crecer aún más rápido Eso va a estar un poquito más adelante Domina la clasificación Te pone acá Ahora vamos a estar viendo Por qué Y si bajamos un pelín más Nos está contando ya No creo que sea así Si obviamente va a tener Otro muñequito Muy parecido A los que estamos hablando acá Que básicamente Humanos Elfos Muertos vivientes Y orcos Muy parecido A la temática De lo que es No sé Por ejemplo League of Legends World of Warcraft Pero bueno Va a estar La verdad Muy interesante Y va a ser un click To arm Acá por ejemplo Nos cuenta Juego Web 3 Básicamente Que sería un juego Que no hay que dejar Absolutamente nada Es una página Tal cual estamos ahora Es un juego La segunda fase Donde estarás En un universo De la blockchain Un click To arm Como en su momento Fue no sé PBU Por tirarte un ejemplo Desarrollado En la BCC O sea En la BEP 20 Aquí liderarás Un equipo De orcos Elfos Y humanos Y no muertos Bien Básicamente zombies En una batalla épica Para dominar los reinos Bien Y así obviamente El que domine El oro Eso va a estar más adelante Acá tenemos lo que es El room map Que la verdad Que está bastante interesante Por ahora Lo vienen cumpliendo Bastante bien Y después tenemos Las redes sociales Redes sociales Las cuales están creciendo Bastante fuerte Acá por ejemplo Tenemos su twitter Que lo crearon Hace muy poquito Y ya tienen 1200 personas Seguramente cuando lo veas Mañana Ya va a tener Bastante más gente Yo lo estoy siguiendo Porque ahora más adelante Van a entender por qué Bien Y la verdad Como te digo Está muy Pero que muy interesante Acá tenemos lo que es El white paper Donde hacemos un resumen Muy rápido Vamos a ir a lo más importante Nos cuenta lo que es Ancestral Land Nos va contando un poquito Que están desarrollando Un click to earn Y demás Y si bajamos un poquito Acá vemos Palagras muy importantes Airdrop Airdrop Oro Y un poquito más Junto lo que es Al bot de Teleram Acá uno dice El oro que acumula Te dará acceso A airdrops Y premios semanales En ton Aumentando tus recompensas A medida que progreses Bien Prepárate a través De estas batallas épicas Y demás Acá Si nosotros bajamos Un poquito Voy a ir haciendo Un resumen Lo más rápido que pueda Y ahora vamos al juego Tenemos lo que son Los guerreros Que los guerreros Son los que nosotros Ya tenemos Que es el principal Tenemos el común El poco común El raro El épico El legendario Que obviamente Cuanto más fuerte Cuanto más rareza tenga Más fuerte es Es lógico Y después tenemos Casas Bien Las casas En el juego Hay cuatro tipos De casas principales Humanos O sea La tipo de razas Bien Humanos Orcos Elfos Y no muertos Cada tipo de casa Presenta cinco Sub rarezas La misma historia La casa valiente León Guardián Y demás Bien Cada una tiene Diferentes Estadísticas Que ahora vamos a ver Un poquito más adelante Porque está bastante Bastante Interesante Va a haber Diferentes jefes Va a haber La verdad que Una temática Muy buena Recompensas 100 amigos Acá vamos a ir rápido A lo más importante Bien Acá tenemos lo que son Las recompensas Bien Descripción Pequeño golem De roca Que ataca en grupo Por ejemplo Bien Tenemos el win rate Por atacar Esto es básicamente Para el juego Ya me estoy adelantando Bastante con el tema Del juego Pero para que se den una idea Porque tiene La verdad Una Una temática Y un pensamiento Muy bueno Para poder Obviamente Todos tener Diferentes Habilidades Y a la hora De poder competir Bien Por ejemplo Acá tenemos Bien Tenemos tierra Dice Esto es Tiene efectos Por ejemplo Contra jefes De aire Aumenta Significativamente El daño Contra jefes De agua Efectivamente Reducida Esto la verdad Que está bastante bueno Es una implementación Muy parecida A lo que es Pokémon Decirte por ejemplo El de agua Es fuerte Contra el de fuego Pero el de agua Es débil Contra el tipo Planta Y así sucesivamente El eléctrico Con el de agua Pero débil Contra roca Y así La verdad que está Bastante bueno Esto lo van a implementar Más adelante Y lo veo Muy pero que muy Bien Pero tenito Vamos a ir rápidamente A lo que es el juego Quiero ver el juego ya Y quiero saber Cómo vamos a ganar dinero En él Bien Vamos a ir rápidamente Al juego Tenemos que abrir El celular También decirte Que voy a estar informando Sobre lo que es Acá El torneo Que van a hacer En el grupo De airdrops Donde doy Toda información Exclusiva para ustedes Por ejemplo Acá estamos con este Bot de telegram A 100% gratis Acá tienen el video Que el cual lo pueden ver Y pueden ganarse Estos 50 USBT Para poder sacar ganancias Desde acá Yo con el propio bot Ya voy ganando Algo de 2 dólares y pico Ya me reclamé 50 centavos Me falta 1 con 70 En reclamar Y si el precio sigue subiendo Voy a sacar mucho más Pero acá voy a estar Dando toda la información De este torneo De esto De los bots Y toda la info Acá en el canal Vas a tener Absolutamente todo Bien Pasamos al celular Bien Acá estamos rápidamente En lo que es el juego La verdad que este es bastante interesante Tenemos dos Tenemos el que les dije Que tenemos acá inicial Que es la parte del tap to arm Que la verdad que ya está funcional Y después tenemos el otro Que este es la versión mejorada La versión 2 Que ahora vamos a venir a este Que la verdad que está bastante Bastante bueno Pero vamos a arrancar Por el cual podemos jugar todos El otro es el demo Bien Lo que tenemos que hacer Principalmente Es acá Tocar la espada Hasta pasar al próximo nivel O sea la verdad que está bastante Interesante Está muy sencillo Bien Cada click que nosotros hagamos Nos van a estar dando Uno de oro Así que la verdad que Bastante Bastante pobretón En el asunto Pero bueno Si hacemos dos click En la pantalla Vamos a sumar Muy pero que muy rápido Así que de este problema No va a haber nada Bien Después tenemos acá Lo siguiente Tenemos lo que es bronce Que es acá Como decirte El nivel El inicio Bien Tenemos el inicio Después tenemos el novato Después tenemos El bronce Recuerden que Cuando tenemos que llegar A esta cantidad Después la misma historia Tenemos el plata Después tenemos el oro Absolutamente todos Los niveles Bien Venimos acá abajo Donde dice tap Seguimos Seguimos el apartado Abajo donde dice Tap Y después tenemos Mining En mining Nosotros tenemos Acá más adelante Vamos a poder poner Como un minero Por así decirte Que nos va a estar dando Una cantidad de oro Por hora Al mejor estilo Hamster combat Al poner cartas Y demás Es el apartado Que la verdad que Está bueno que lo tengan Ahí Después va a haber Un combo diario Así que eso Lo vamos a poner Más adelante Bien La misma historia Tenemos cartas especiales Populares Y demás Pero ahora no tenemos Muchas Tenemos estas Obviamente no las puedo Comprar porque me falta oro Así que vamos a venir Más adelante Minijuegos Que aún todavía No lo tenemos Así que más adelante Va a haber el apartado De minijuegos Friends Que acá nosotros Vamos a poder invitar Amigos Cada amigo que nosotros Invitemos nos va a dar 5000 de oro 5000 a vos Y 5000 a mi Así que la verdad Que está bastante bien Si tenés un premium Te va a dar 25 vos Y 25 mil Así que la verdad Que está también interesante Bien Después tenemos acá Son las tasks Que son básicamente Seguirlos Yo ya lo sigo en twitter La misma historia Seguirlos en su telegram Que yo ya estoy Por ejemplo Le damos acá Le damos a get Y después le damos A lo que es El check in Que es muy sencillo Tarda unos segundos No más Pero ya está Después la misma historia Telegram de anuncios TikTok Youtube Etcétera Etcétera Y el más importante Si este acá Es el daily check Todos los días Que vos tenés que venir Le das acá Le das al daily Y ya con eso te dan Le das acá Volver mañana Y listo Perfecto Y después tenemos La wallet La wallet Vamos a conectar Lo que es La red de ton La wallet de ton Bien Eso es absolutamente Todo por ahora Y ahora vamos a venir A este Ahora vamos a volver acá Bien Les quiero mostrar el otro Porque muchos estarán Preguntando Pero que es este Que mostró tanito Este que tenemos acá Este es el que está En desarrollo Bien Tengan en cuenta Que estos bichos Que tenemos acá Bien Yo ahora se los muestro Esto va a estar Para todo el público Un poquito más adelante Pero estos bichos Que tenemos acá Lo que van a hacer Van a ir farmeando Estas armas Este es al mejor Estilo Katizen Básicamente Tenemos que juntar Las que son del mismo nivel Ven Para ir subiendo Por ejemplo Esta pasa a nivel 4 Esta así sucesivamente O por ejemplo Vamos a darle acá Le damos acá Le damos acá Le damos acá Y ahí vamos subiendo Así poco a poco Y esto es lo que hacen Estos bichos Es básicamente Farmear estas armas Así nosotros Vamos a poder ir avanzando Lo más rápido posible Voy a subir esta nivel 5 Y ahí vamos a ir poco a poco Y esto va a ser más adelante Acá vamos a ganar oro Y vamos a ganar gemas Las cuales también Van a tener un papel fundamental A medida que estos bichos Van farmeando Obviamente se van cansando Y así dulcemente La verdad que está bastante bueno Es para estar un rato Dándole ahí Y bueno Farmeando sin parar Hasta que llegue a un punto Que bueno Después Igual que Katizen Va a ser bastante complicado Y si te va a llenar todo esto Y va a ser bastante complicado Poder aumentarlo Hasta que empiezas a desbloquearlo Con las gemas Justamente ustedes lo vieron ahí Así que bueno Volvemos a este apartado acá Y tenito Ahora Todavía seis Sin decirme Cómo vamos a poder ganar VST en este En este Es muy sencillo Y lo que tenemos que hacer Es rápidamente Al grupo de anuncios De ellos Bien Venimos rápidamente A su grupo de anuncios Que lo tienen abajo En la descripción Y acá tenemos un anuncio Que está en inglés Lo vamos a traducir rápidamente Pero acá nos está contando Y vemos rápido Rápido Este apartado Que nos gusta mucho Que son 300 US Son 300 dólares Para 60 participantes Es muy pero muy simple Bien Acá tenemos la traducción En español Y en inglés Así que la verdad Que está bastante bien Dice Guerreros La espera ha llegado a su fin Oficialmente damos inicio A la nueva era De Ancestral Land Esto va a ser Semanal Muchachos No va a ser Solamente hoy Por única vez No Todas las semanas Van a hacer estos eventos Y qué mejor manera De empezar una nueva era Realizando el primer De muchos eventos Semanales Bien En el cual repartimos Un total de 300 US Para estos primer eventos Distribuidos En los primeros 60 usuarios Así que todos los que están En mi comunidad Van a poder ganar Porque son absolutamente Cracks ustedes Bien Los ganadores serán Auditados ¿Qué quiere decir esto? Se confirmará Que hayan realizado Todas las tareas Del bot Con éxito Todos los ganadores Serán auditados Uno por uno Son revisados Uno por uno Que hicieron todas las cosas Uno de los requisitos De participar Es que los usuarios Hayan reaccionado Quiere decir Por ejemplo Reaccionar Quiere decir esto Dejar ahí el tilde Cualquiera Bien En todas las publicaciones Del canal de anuncios Es una medida De verificar ¿Qué quiere decir? Te va a hacer acá Reaccionar en este Reaccionar en este de acá Reaccionar en absolutamente Todos los que hayan En el canal Bien Todos los que hayan No son muchos Son cinco nomás Reaccionan en todos Bien ¿Una vez que reaccionaste en todo? Bien Acá nos cuenta Es que los usuarios Hayan reaccionado En todas las publicaciones Del canal Es una medida De verificar De nuestra parte El evento Será un minijuego En nuestro grupo Bien De juegos Que se competirán En una hora Antes de iniciar el evento ¿Qué quiere decir? Que el día de mañana Domingo Bien Van a estar dando El anuncio Bien Mañana domingo 8 Bien Una hora Antes van a decir Este juego es así Bien Así que no pueden hacer Absolutamente trampa Todos 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 Absolutamente Todos Arrancamos por igual Ninguno arranca con ventaja Ninguno que haya Hecho el clip to earn O que tenga 10 millones de monedas No Así que todos arrancamos iguales Los ganadores serán Los primeros 60 usuarios Que estén en el ranking A la hora de cerrar el evento Tienen 8 horas para participar Si que está bastante Bastante bien Muchachos Bien Como les digo Es un proyecto que está muy interesante Tiene un futuro Bastante prometedor Podemos llegar a decir Que me están queriendo Sacar adelante Los tab to earn Que va a ser uno De los más importantes Que tenemos en la actualidad Muchachos Así que como siempre les digo Si llegan hasta acá Es porque les gustó el video Recuerda dejarlo Si me gusta Suscribirse Si me estás viendo Y también Recuerda activar la campanita Si papi Y tu te notificas Cuando tengamos un próximo video Esto fue todo por hoy Nos vemos Chau Chau